Y aquí le presentamos un recuento de algunos de los escándalos en los que Romero de Chams ha estado involucrado. El líder petrolero protagonizó el escándalo de financiamiento irregular durante la campaña electoral del 2000, conocido como Pemexgate. Por desviar 500 millones de pesos del fondo del sindicato de Pemex a la campaña presidencial del candidato prista Francisco Labastida. Otro caso fue cuando Pemex otorgó un préstamo de 500 millones de pesos a pagar en un plazo de 10 años y sin intereses al sindicato dirigido por Romero de Chams. El millonario préstamo se justificó para la construcción de viviendas para los trabajadores. Para evitar que se diera a conocer la información sobre el acuerdo, el gremio petrolero y sus dirigentes, incluido Romero de Chams, interpusieron 35 amparos. En julio pasado se dio a conocer que Hacienda presentó ante la FGR, la Fiscalía General de la República, dos denuncias contra Romero de Chams. En la demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera estarían incluidos seis de sus familiares. Su esposa, Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, su nuera María Fernanda Osejo y una de sus sobrinas.